El 25M marcó probablemente un antes y un después. El Partido Popular ha visto una pérdida electoral muy importante y que la quieren corregir retorciendo la democracia, probándole la democracia a los ciudadanos. Los ciudadanos empiezan por Castilla-La Mancha y no es baladí que María Dolores de Cospedal sea la secretaria general del Partido Popular. Esto significa que no van a parar solo en Castilla-La Mancha y por eso está habiendo modificaciones o intentos de modificaciones también electorales en distintas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y, en concreto, en lo que tiene que ver el Madrid, también pretenden dar un pucherazo en Madrid, en la comunidad de Madrid, para trocear lo que es hoy la circunscripción única en Madrid, hacerla en varias circunscripciones comarcales a fin de evitar que haya representatividad en las Cortes por parte de los partidos, de las organizaciones políticas, que en este momento estamos creciendo de una manera importante hasta el punto de que el PP está viendo perder el poder democráticamente también en la comunidad de Madrid. Y la tercera, en esa idea de seguir retorciendo la ley.